CRECIMOS VIVIENDOLA EN LAS TREES Me gusta la vida que empece a vivir Todo tronado, zafado y drogado Chisqueado, alocado, en mal estado Mi banda sabe que estoy bien tostado Traigo kilos de muchos estilos de envidias como rapeo Venilo esta vida a la vivo chilo Aunque me digan que he cuelgado Ni lo mas frio que el pinche hielo Mas a rapa que el pelo No encuentro donde meterlo Directo al quemadero no pa'l cielo Dicen nunca vamos manquetero y que cuando quera Tomo tequila tambien me la vivo Siempre ando al cien con mota roca y clico todo bien Ateo yo solo en mi creo Cae la puto esto se pone feo Se acercan las mamis coquetean y rio No quiero una quiero dos con trío Así con madre una que otra raya Así la corono de topo en la playa Me gusta rapear a mi y nadie me calla Si te hace la falla tu no das la talla Al chile pa' hacer esto no hay razón Me gusta agarrar cotorreo mas malon Luchas fallando poniendo talon Yo estoy mas loco que el mismo guasón Al chile pa' hacer esto no hay razón Me gusta agarrar cotorreo mas malon Luchas fallando poniendo talon Yo estoy mas loco que el mismo guasón Crecimos viviendola en la street Me gusta la vida que empece a vivir Todo tronado, zafado y drogado Chisqueado, locado y mal estado Mi banda sabe que estoy bien tostado Mi banda sabe que estoy bien tostado Ya todos saben que estoy loco Pa' que lo niego wey no me equivoco Pa' tocar mi hijo sin rumbo conmigo Haciendo gifo con padre el garripo Hacer canciones no pido pero rizo Por lo que quiera ya nadie la ve ¿Qué onda padrino al chile si se hizo? Está caliente pero no erizo Me gusta la mami en cama o en piso Pa' tirarle el pelo a las ojos con risos Adicto donde diga que ya te rizo Darme a la reina te pone macizo Haciendo esto yo sigo de necio Es como la droga no me importa el precio Ya todos saben que estoy bien loco Pa' que lo niego Wey no me equivoco Esta es la Fara MC Yeah, yeah, yeah Crecimos viviendola en la street Me gusta la vida que empece a vivir Todo tronado, zafado y drogado Chisqueado, locado y mal estado Mi banda sabe que estoy bien tostado Mi banda sabe que estoy bien tostado Mi banda sabe que estoy bien tostado Música Gracias.